El Rincón de los Auces 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 ¡Vamos, hermanos, que ya lo gusta! ¡Vamos, hermanos, vamos! ¡Vamos, hermanos, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! final del combate ganador por puntos, Ringo Rujo Rujo León bueno estamos con Franco por la cámara Franco León, de Corracó bueno Franco, dura la pelea pero bueno, dura la pelea el esfuerzo linda pelea, linda victoria, felicitaciones muchas gracias muchas gracias a todos los que vinieron alentarme y a toda la gente que le gusta el boxeo muy dura la pelea vine, si vine por un hermano que se me falleció este lunes, así que esto es por eso bueno es difícil igual es el esfuerzo igual es el esfuerzo bueno contale a la gente ¿cómo se llama? en la costa en el negro sigue presente acá en mi corazón contale a la gente Franco ¿cuánto hace que estás entrenando? y con quién es? yo entreno hace más o menos 10 años ya que vengo salía pelea no tan seguido pero bueno ahora salen peleas más seguido yo arranqué con Johnny Rojas y bueno ahora estoy por Noca en la vuelta y de los dos pelé mucho y aprendo día a día así que agradecerle a eso ¿cuál es la idea de llegar a algún día profesional? la idea ahora sí de llegar a profesional bueno muy buena pelea muy buen combate el negro como recuerdo ahí está el negro ¿no? así que felicitaciones por el esfuerzo sobre todo lo mental Franco va a seguir laborando ¡apallo! ¡apallo! ¡apallo!